8 de la mañana, 36 minutos. Vamos a charlar con Diego Pierdominici, Secretario General de UPCN Regional San Luis, por este aumento salarial adicional del 10% ahora en mayo para los trabajadores estatales. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Sergio Pablo y a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos en este mañana. ¿Y llevar? ¿Podemos hablar de buenas noticias para el sector? Sí, realmente es una buena noticia y es un compromiso que había asumido el gobierno que durante esta paritaria 2021-2022 no se iba a perder contra la inflación y bueno, a raíz de lo que todos vimos estos dos últimos meses con el salto en la inflación, el sindicato pidió la reapertura nuevamente de la paritaria y bueno, se alcanzó un 10% más en esta paritaria. Nosotros todavía, para comentar, seguimos en la paritaria que comenzó en mayo del año pasado y termina en mayo. Nuestra paritaria va desde el primero de junio hasta el 31 de mayo de este año, así que es la última reapertura, por decirlo de esta manera y a mediados de mayo se comienza a negociar la apertura de la paritaria 2022-2023. Esta negociación que comienza en mayo es independientemente de este 10% que acabamos de conocer, ¿no? Sí, es independiente, por eso este último 10% de aumento que llegó en total en el convenio general de la administración pública, que es el convenio 214, a un 64% y en el convenio mayoritario del 214, que es el CINEP, que es donde más trabajadores y trabajadoras hay, llegó a un 80.4%, es la paritaria del 2021-2022 y ahora es la nueva reapertura, o sea, no es una reapertura, sino que es la nueva paritaria a partir de mediados de mayo, calculamos todos los años, se convoca a los diferentes gremios signatarios y se comienza con la paritaria del 2022-2023. Bien, Diego, para la gente que está escuchando la radio, ¿no? Todo lo que tiene UPCN y a qué trabajadores abarca y que tiene obviamente UPCN en representación, ¿podemos recordar eso? Sí, mira, como te comentaba, el convenio 214, que es el convenio macro de la administración pública nacional, o sea, nosotros en esta paritaria estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública nacional. Bien, bien, bien. Este convenio, el 214, para que tengamos una idea, en lo general, es el que corresponde a todos los ministerios del Estado Nacional. Bien. Desde el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Social, el Ministerio de Producción. A ver, sí. O sea que las delegaciones nacionales en la provincia, los trabajadores de delegaciones, se van a ver beneficiados los trabajadores de las delegaciones nacionales en la provincia de San Luis. Claro, todas las delegaciones del Ministerio. A su vez, después, muchos de estas delegaciones, como pueden ser, que son autónomos en algunos casos, como puede ser el PAMI, el ANSES, Vialidad Nacional, tienen convenios colectivos propios, pero que la base es el 214. Es decir, estos convenios van a tener una negociación paritaria propia, es decir, el ANSES, el PAMI, Vialidad Nacional, el INTA. Bueno, muchos de estos organismos o institutos tienen, a su vez, su propio convenio, pero la base se las da el 214. Es decir, no va a haber un aumento menor al 10% en ninguno de estos convenios. O sea, esta es la base. Por ahí, en alguno de estos convenios se suele negociar algún puntito más, o alguna cuestión en lo que puede ser la comida, la zona. Claro, claro. En los convenios, cada uno tiene sus especificaciones y especialidades, y bueno, ahí puede haber alguna cuestión más, pero siempre supera ahora, nunca por abajo de este 10%. Claro. Diego, las negociaciones que se vienen, ¿cómo las notas? ¿Las notas auspiciosas? ¿Crees que pueden llegar al acuerdo que ustedes pretenden? ¿Tienen? Mira, lo que estuvimos viendo es, hay una necesidad de que la nueva paritaria tenga una revisión mucho más a corto plazo. Es decir, que las revisiones sean, teniendo en cuenta la inflación y como lo hemos visto en este principio de año, la realidad es que los trabajadores no estamos en condiciones de perder puntos, y muchas veces si las negociaciones se hacen cada 5 o 6 meses, terminas perdiendo salario. ¿Ustedes la pretenden cada 3? ¿Como por ejemplo ATE y UPCN? Sí, sí, creemos que lo mejor va a ser revisiones pactadas, o sea, no tener que estar pidiendo que reapertura, pidiendo reapertura, sino revisiones pactadas y que se den en un marco de acuerdo con el gobierno nacional, que la realidad es que cumplió con lo pactado de que este año no se pierda contra la inflación y esperemos que se siga siendo de esta misma manera, pero con revisiones y sin tantas cuotas. Es la realidad que veníamos de paritarias con muchas cuotas que terminabas perdiendo porque las revisiones se hacían cada 6 meses y tenías que estar ahí presionando para una reapertura. Bueno, la idea es que en esta nueva paritaria tener la certeza de que las reaperturas van a ser en corto plazo y así que ningún trabajador y trabajadora tenga pérdida del poder adquisitivo. Bueno, muy claro, entonces ahí es satisfactorio. Entonces, digamos, lo que han podido concretar, lo que han podido lograr y, bueno, lo explicaste bien con respecto a la revisión. Así que, bueno, estaremos atentos y, obviamente, la alegría, por decirlo así, de alguna u otra manera, ante tantas palias que estamos teniendo para la familia, para los trabajadores a nivel nacional de distintas delegaciones de San Luis. Así que, bueno, Diego, seguramente cuando la información lo requiera, estaremos contactándote. Bueno, ahí a disposición de cuando ustedes lo requieran y, bueno, muchísimas gracias por poder comunicar esto a tantos trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional que tenemos en nuestra provincia. Así es muy amable, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y a toda la audiencia.